Esta es una aportación para Mater Fátima Internacional. Hoy es miércoles 18 de agosto y bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Ya vamos a iniciar el capítulo 20 de San Mateo con algunas comparaciones respecto de lo que es el Reino de los Cielos. Escuchemos. El Reino de los Cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde y hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo al administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él les respondió, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto va la perspectiva, la mirada puesta a la salvación que es para todos los seres humanos. Y algunos hemos sido trabajadores desde el principio de nuestra existencia y otros después. Sin embargo, el premio es el mismo. Y también, respecto de la bondad del Señor, aquí se ve que no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero. Él sabe lo que hace. Es Dios. Es dueño de todo. Y los que confiamos en Él, esperamos la misma, la misma bondad de Él, siendo algunos que llegamos primero y otros que llegan después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!